Hola, ¿qué tal estáis? ¿A qué hemos venido? Tú eres, cuéntanos quién eres. Soy Manuel Fernández, entrenador del club deportivo pozarabense. ¡Ey! Que hemos ganado la liga, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy contento. ¿Y te hemos venido a molestar de qué manera? Pues vamos a hacerle un bautismo al gol, ¿no? Ya que lo hemos hecho aquí en el club esta semana pasada, pues mira, vamos a hacer un bautismo al gol al hombre de moda, ¿eh? A nivel nacional, yo creo. Bueno, tampoco es tanto, ¿no? Estamos satisfechos porque hemos logrado algo importante, pero nada más. ¿Quieres que hablemos de ello ahora mismo y empezamos? Sí. Empezamos, no se me vayan. Pues aquí estamos, en Sport & Golf número, no sé, porque no me acuerdo, pero ya son 240 o por ahí, ¿verdad? Y vamos a hablar de Sport & Golf. O sea, de fútbol de chicas, que tú eres el entrenador, a ver si me sale, porque me he equivocado, ocho veces. El Pozo Albense. ¡Olé, olé, olé, olé! El Real Club, no, el Club de Fútbol Pozo Albense, y que tiene una división de chicas, que ha ganado la liga y asciende a primera división, si es que... ¿Fuera posible? A ver, yo creo que sí, ¿no? Lo vais a conseguir. Tú estás completamente convencido de ello. No es verdad, no me has dicho eso, pero yo me lo invento. Cuenta, ¿quién eres tú, sobre todo? Porque me figuro que has tenido una trayectoria en el fútbol importante. Sí, bueno, yo soy el entrenador actual del Club Deportivo Pozo Albense. Llevo, este es mi cuarto año que llevo en el club, de lo cual estoy muy satisfecho. Y nada, pues el primer año que llegué a este club conseguimos el primer título de campeona por el primero de la historia. El segundo año tuvimos la suerte de hacer andar a la red de Bredrola y ser campeona de la Copa Andalucía. El tercer año que fue el pasado, pues se suspendió con la pandemia actual que tenemos y este año, pues actualmente acabamos de ser campeonas y estamos ya clasificadas para el play-off, ¿no? Yo lo que no te perdonaría es que ganaras al Madrid si llegaras al rival, pero bueno. Eso no te lo perdonaría, pero bueno, esta es otra historia. Me dio una ilusión. Que todo puede ser, ¿verdad? Todo puede ser, todo es posible. Todo es posible en el fútbol. Ahora tenemos otro tipo de rivales como son Villarreal, Oacete, Tacuense, Alhama, hemos sobrepasado actualmente esta semana de Granada y bueno, antes que llegue al Madrid tenemos otros objetivos. ¿Y qué proceso tenéis ahora para ascender? Pues ahora hay un grupo de play-off donde nos enfrentamos a cuatro equipos y hay ocho partidos y el más regular y el primer clasificado sería el que suba. O sea, regularidad, ¿no? Bueno, vamos con los puntos acumulables de la liga y el primer equipo será Hacienda. Eso a mí me ha resultado muy interesante, ahora que me lo has contado. Muy justo. Hombre, muy justo porque tú estás esforzándote por conseguir esa primera plaza, pero ahora te metes en otro grupo, pero el trabajo que has hecho no se ha perdido, sino se mantiene. Y, joder, yo los veía ahí, porque los sigo en redes sociales, era el club, y los veía ahí y digo, me llamaba la atención eso, ¿no? Seguir ganando o ganarle esta semana como lo habéis ganado Granada, 1-0 en su campo, con lo que ha de Granada y con el presupuesto que tiene, porque es que el presupuesto que tienen ellos es como, yo qué sé, es como el presupuesto de Pozo Blanco en gol y Valderrama, ¿vale? O sea, es muy grande. Y conseguir eso me llamaba la atención y ahora no lo he entendido, ¿no? Ese esfuerzo de ganar, incluso el último partido, a pesar de estar clasificado. Yo lo veo muy justo eso. ¿Quién tenéis de rivales? Bueno, hemos tenido lo que hay en el grupo que ha pasado, hemos tenido Córdoba, hemos tenido Cáceres, hemos tenido Granada, hemos tenido Tenerife, hemos tenido Juan el Grande, y ahora entramos ya al grupo final, que es Talbacete, Villarreal, Tacuense y Alhama de Murcia. Sí, lo habías comentado, el Alhama de Murcia, que también debe ser fuerte, porque Alhama tiene siempre... Imagínate, ¿no? Con el Pozo ahí patrocinado. Una tradición del patrocinio del Pozo, efectivamente. Bueno, pero aquí tienes a Sercomaya, que es un clásico en... Hay muchos golfos en Sercomaya, que diga golfitas, perdón. Esto es un guiña Jorge, por ejemplo. Y bueno, y José María Iglesias, que ha hecho un esfuerzo muy importante por nosotros y la verdad que siempre está pendiente del equipo y su aliento es muy importante entre nosotros. Bueno, objetivos del Pozo Alverse, evidentemente, ascender a Primera División. ¿Cuánto ascienden, perdona? Una, uno. ¿Uno? Un equipo. Un equipo. Un equipo y el objetivo... ¿Y desciende uno nada más, también, de la Liga de Uruguay? Por la pandemia, porque ascendieron y no hubo descenso, pero yo no entiendo por qué van a dejarla con 16 equipos, porque no la veo muy competitiva en ese aspecto. Y muy pocas posibilidades, solamente asciende un primer clasificado después de haber pasado ya un grupo muy importante o una liga, ¿no? Porque al final nos hemos enfrentado a ocho equipos y hemos tenido que ser el equipo más regular, que precisamente hemos sido el equipo con más goles a favor y menos goles en contra, ¿no? O sea, creo que hemos hecho un papel excepcional. Y es una pena que ahora tienes que entrar a otro grupo y volver a ser el primero, porque ni siquiera los dos primeros tienen opciones para subir, ¿no? Ni siquiera los dos primeros. Es muy difícil y yo entiendo que incluso es un poco... Podemos decir que está casi que durteado la competición, porque encima los puntos son acumulables. Ahora, el otro grupo que había Real, pues, ha estado jugando con unos equipos diferentes, donde el nivel competitivo de ese grupo ha sido inferior al nuestro, por ejemplo, y ya goza de ir con cinco puntos por delante. O sea, empieza encima en un grupo nuevo con menos cinco puntos antes. Sí, que ese esfuerzo que se recoge de abajo, también al venir de otro lado, también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Bueno, pero van a ganar. Sí. El Barcelona está en... si ascendéis, está en el equipo, está en la nueva liga. Sí, sí, el Barcelona está en... Ganar el purgioso. En Iberdrola hay aquí, tanto los equipos fuertes, Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Bilbao, Real Sociedad. Y la verdad es que sería un sueño, y los sueños muchas veces, si uno llega a soñarlos y son despiertos mejor, se pueden cumplir. ¿Tú soñabas esto? Sí. Sí, ¿no? He soñado esto porque soy ambicioso y quiero aspirar a lo máximo y creo que tengo una plantilla interesante donde se le puede sacar mucho jugo y me veo capacitado para... ¿Se puede decir el presupuesto aproximado que tiene un equipo como vosotros y un Granada, por ejemplo, que era el favorito, ¿no? Para ganar, ¿no? Prácticamente, ¿no? Sí. Granada, Córdoba, ¿no? Muy simple, mira, el Córdoba mismo que tiene inferior presupuesto que el mismo Granada, hace poco publicaban que tenían un millón de euros en el presupuesto del equipo finino. Como nosotros, tres veces más que nosotros. Tres veces más. Nosotros nos hemos llegado a los 300.000 euros. Y con mucho esfuerzo, supongo. Y con mucho esfuerzo y aún así con una directiva corta, haciendo un sobrefuerzo enorme diariamente y trabajando insistentemente para sacar lo máximo en que se ven las criaturas. Sí, sí. Muy difícil. Y luego, obviamente, no cuentas con la infraestructura que otros clubes. Aquí tenemos un cuerpo técnico con cuatro personas y, además, estaba Málaga o Granada y veo un cuerpo técnico con una dirección de scouting, con analistas, con un montón de personas trabajando por el club, que los clubes modestos nos gozamos de esa posibilidad, ¿no? No todas las jugadoras son de aquí, ¿no? Porque yo he visto alguna que no tenéis fichaje. No todas son de aquí. Además, te voy a contar una cosa anecdótica que es curiosa. Yo cuando me planteaba enfocar el proyecto de este año de la temporada para confeccionar plantillas, fue curioso porque yo tengo el 80% de las jugadoras que no contaban con equipos. O sea, los equipos habían decidido de ella. Y, curiosamente, por ejemplo, María Marín, el Córdoba no la quiere y me la traigo yo, es la máxima goladora del campeonato. Se lo hicieron. Es que, como es del Atlético de Madrid, es un cholo, tío. Es un cholo. Saca lo mejor de los jugadores. Yo no me metí con el Atlético de Madrid, tío. Teníamos... Había dos chicas del PSG que salen de las categorías inferiores. Tenemos alguna relación allí y consigo traérmela. Eran delanteras, la reconvierto en defensa y tenemos la defensa con menos gola en cajado. Sí, la chica del Paris, ¿no? Felicité. Estaba ya prácticamente al inicio de la temporada sin ficha alguna por ningún equipo. Me la traigo y es la jugadora como en minutos de toda la liga, ¿no? La de 18 años, las chicas del PSG de 18 años, ¿no? Sí, sí. Sana y Noemi. Son fantásticos. ¿Cuál es la más grandota? ¿Quién es? Noemi. ¿Qué leche le pega la bola? Sí, sí, sí. Se viene algún día aquí. ¡Qué pedra! Además que allí jugó ya el gol. Estaba Jorge, me acuerdo, estaban haciendo un anuncio y tal y lo de ahí. Exacto. Le pegaban. ¿Le pegaban unas leches? Sí, sí, sí. La verdad que sí. Muy satisfecho porque yo creo que hemos reconvertido una plantilla donde le hemos dado importancia. Hemos entendido que ellas tienen mucho jugo interior que poderle sacar. Y creo que han hecho un trabajo fantástico porque lo han sabido entender y creo que el enfoque que le estamos dando y la ilusión que le hemos transmitido era lo necesario para poder realizar lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Y tú venías de esto o has sido jugador? ¿Tú 16 años como entrenador ya? ¿Solo como entrenador? ¿Jugarías? No, jugué al fútbol hasta Juvenilas, que me lesioné del menisco en dos ocasiones desde el fútbol y me convertí rápidamente… Ah, yo también, pero no he jugado al fútbol. Me convertí rápidamente en entrenador y la verdad que creo que tiene mucha suerte o soy afortunado porque en la mayoría de los equipos que he estado pues he conseguido grandes logros. Consigue ascensos, ligas, campeonatos y siempre en una zona por aquí muy cercana a mi localidad, a Pozolanco, pero estoy muy satisfecho porque mi trayectoria como entrenador tiene grandes logros. Bueno, eso, vamos a seguir hablando de ello, pero por allí nos han dado el tiempo. Esto, ¿por dónde sale Golfi? Cuidado, que te me dejo. Nosotros que ya lo conocemos, no nos da este pánico, pero me lo voy a poner aquí de todas maneras, por si acaso que no está muy bien domesticado. Y esto, suscríbanse, suscríbanse, que además nos viene muy bien y se lo pedimos con todo el deseo del mundo. No, 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 espera, por favor, suscríbanse, eh, suscríbanse. Y, joder, cómo me duele la rodilla, le echas. Y esto, en segundo lugar, vean los anuncios también, espera, un momento. Por favor, véanme los anuncios, por favor, véanme los anuncios. Muchas gracias, volvemos ahora mismo, no se me vayan. Si su producto, su empresa, su marca, su negocio, o usted mismo, se ha dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes, anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes, va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación. Y además, un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722-113-950 o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando y gracias. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No, no me mantes ya, golfi. Gracias. Hasta luego, chao. Hola, ¿tienes problemas con tu swing? En la Academia Golf 86 y en el Club de Golfozo Blanco te damos la solución. Tanto a nivel particular, con clase de media hora, de una hora y bono de cuatro horas, como online, a través del WhatsApp 678-588-420. Nos avalan 16 años de experiencia. Te esperamos. ¿Necesitan muebles para su casa? Pues puede encontrar los muebles que necesitan, seguro, con el mejor diseño y con la mejor calidad, en arteronal.com. Artenogar es una fábrica de muebles con 30 años de experiencia, sin duda la mejor de Sonseca, de Toledo y una de las mejores de España. Artenogar.com, y además con presupuestos gratuitos. ¿Necesitan una propiedad en España? Una plaza de garaje, un piso, un chalet, un capo de gol. Centro y 21 Antilla les va a dar ese servicio. Centro y 21 Antilla, con dos sedes en Madrid, van a disfrutar con ellos porque van a encontrar lo que realmente necesiten. Página web que les voy a contar. Centro y con y 21, con número, punto com, barra, agencias, barra, Antilla. Se la repito. Centro y con y 21, punto com, barra, agencias, barra, Antilla. Artenogar.com, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono, 925-38-3553 WhatsApp, más 34-667-70-7842 ¡Contáctenos! Síguenos en redes sociales. Centro y 21, Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla.centuribentiuno.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp Más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Necesita mesas o sillas para su casa, para su negocio, para... Bueno, todos necesitamos mesas y sillas siempre, a menudo. Esa es una necesidad permanente. La fábrica de mesas y sillas les va a resolver ese tema. Visita en la página web, mesas sillas punto es, que es sencillo, ¿verdad? Mesas, sillas punto es, sillones, todo junto. Y ahí lo van a encontrar. La mejor calidad, al mejor precio y además presupuestos gratuitos. Me dice mucho, ¿y quién lleva la página web y las redes sociales de Altenogal? De la fábrica de mesas, sillas, las tuyas, las de Coaching Golf Radio, las de Río Cerezo. Mi negocio web. Mi negocio web es quien necesita. Mi negocio web le va a dar las mejores páginas web. Las mejores redes sociales y sin duda va a ser un gran negocio para usted. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co o punto co, como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta. Así que yo les agradecería que lean SoyGolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf, y por supuesto, a... La épica española. Ah, ahí lo tenemos. Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 por supuesto, desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching Golf Radio y Televisión. Muchas gracias. Bueno, pues, volvemos. ¿Empezamos? Vale. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Esto, ¿qué va a hacer Manuel? Yo aquí no creo que sea buena idea que me pongas y le va a pegar, ¿no? Sí, pero... Y contigo, cierto repelús. Bueno, vamos a hacerle un bautismo al golo. Bueno, aunque él ya alguna vez ha probado, como vino con la jugadora y... Lo he visto aquí dándole. Me va a ser fácil que le dé más o menos la primera. Yo he de decirte, cuando él me da un consejo, me dice, mira, tienes que hacer esto, tal, no sé qué. Yo hago lo contrario. Entonces, puedes hacer lo que te dé la gana, es lo primero. Pero ha habido dos veces que le he hecho caso, ¿verdad? Vaya. Y fue una, en ese hoyo que estábamos haciendo un approach para enseñárselo a la gente, y me dice, no, tienes que hacerlo de esta manera, tal, pum, zas, y la metí. Dije, bueno, vale, pues la voy a meter otra vez, pum, y se quedó a esto. Y la siguiente fue en el programa de, en el último programa, que yo iba a salir de un bánker con un hierro, y me dijo, no, utiliza una madera, tal, le doy una madera, no, utiliza una madera. Le pegué el mejor golpe de mi vida en un bánker de calle. O sea que, este es un buen profesor. Desde de vez en cuando acierto. Pero que para que no le hago ni caso, es otra historia. Así que puedes hacer lo que quieras. De todas maneras, como suelo decir muchas veces, los profesores somos profesores de golf, no la virgen de los urdes. O sea, a veces que hacéis milagros complicados, ¿eh? También, también. En mi caso, por ejemplo. Lo que vamos a ver, principalmente, cuando se hace un bautismo, en la primera vez, sobre todo, el objetivo principal es darle a la bola. No hay que complicarse más, ¿vale? Y vamos a seguir algo básico, porque yo no me gusta, y sobre todo al principio, ser muy complejo, ¿vale? El cual es suficientemente ya complicado, como para complicar a nosotros. Entonces, lo básico, lo básico. Apoyar el palo a la de la bola, ¿vale? Es ya, directamente, te va a dar la distancia del cuerpo, no tienes que hacer nada raro. Coloca el palo. Lo vamos a hacer a la misma vez. Ahí, coloca el palo. Ahí está apoyado. Ya tiene la distancia del cuerpo. Y ahora, ¿qué hacemos? Simplemente echamos el culo para atrás, como si fuésemos un Playmobil. ¿Vale? Un Playmobil. ¿Te ha gustado ese? Un Playmobil. Los Playmobil solamente se mueven de aquí y se echan la cerveza por la espalda. Entonces, como si fuésemos un Playmobil, ahora, mano izquierda arriba y mano derecha abajo, ¿vale? Buscando que los brazos estén... No, están bien. Lo que pasa es que tú estás al contrario. Ahí, y la mano un poquito más baja, más baja, más baja. Ahí. Y los brazos rectos. Y esto te lo digo yo que no sé. Tapa... Tapa el pulgar de la mano izquierda. Eso es. Exacto. Y ahora, para tener un poquito de estabilidad, presionamos un poquito las piernas, manteniendo siempre la espalda recta y el culo atrás. ¿Vale? Ahora, el movimiento... Échate tú para allá. Cámbiate de sitio. Le va a dar el golpe, entonces yo me pongo aquí en zona... En zona de... No, ponte allí, ponte allí. ...de supervivencia. Y ahora, lo que sí es importante, sobre todo al principio, y casi que le recomiendo a todo el mundo que esté empezando que haga esto, bueno, menos Mariano. Es que no buscáis el swing completo. O sea, no buscáis echaros el palo aquí atrás. A mí me gusta. Porque si no le dais al de atrás, ¿vale? Yo no estoy... Llevo 22 años haciendo lo mismo. Es girar hombros, que es la parte más importante. Si tú bien giras hombros, ¿vale? El palo ya sube. Y desde aquí, automáticamente, el brazo derecho ya está activado. ¿Vale? Lo pongo aquí para que lo vean. ¿Vale? Giro hombros. No subo el palo. ¿Vale? Porque desde aquí, automáticamente, lo que hacemos es clavar el palo en la bola. Y desde aquí, cuando bajamos, el palo va a pasar, o va a cortar mal la hierbecida, que la vamos a dar mucho más fácil también a la bola. ¿Vale? Aunque venga, colócate. Una cosa que no he dicho, si a ti no te parece mal, que hay que doblar las muñecas, porque como las tengas fijas, eso no funciona, ¿eh? Vamos, uy, cuántos mecanismos, ¿no? Se necesita, ¿no? Posición, posición. Sí, no te mola mucho, ¿eh? Hay más. Posición, brazo izquierdo recto, posición, ahí exacto. Y ahora, mira la bola, y gira el hombro, y al carajo. ¡Oh! Ya ha dado, esto es importante. El objetivo principal, dale, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Y ahora piensa que no busques fuerza. Y además, tienes la bola de taiga. Pues ya la ha dado, directo, porque estás apuntando para allá. Sí, vamos a apuntar un poquito más para la izquierda, ¿no? Para el hoyo. Vamos al hoyo. Ahora, esta ya la de verdad, ¿eh? Posición, importante. Gira el hombro, y mirando la bola. Pues hasta la ha levantado, que es lo complicado, ¿eh? Pegamos otra. ¡Muy bien está quedando esto! Venga. ¿Este es el ascenso? ¿Este es el ascenso? Aquí está el ascenso, pero apunta allí. Apunta a la izquierda. Ahora la bandera, por favor. Ahí. Que nos quedaría muy bien la toma. Y además, muy rápido todo. Sí, sí, todo rápido. Ahí está, vámonos. Pero, espúchame, mira, 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 mira. La montañita. ¡Y señores! Hemos ascendido, ¿eh? Hemos ascendido. Vamos a hacer una approach allí y patear. Hacemos una approach y pateamos. Y nos vamos. Ya estamos aquí, y hemos venido de aquí a... De allí a aquí. Nos ha costado tres tomas, ¿eh? Pero esta es otra historia. Ponte el micro. Y yo ya vengo con el pad puesto, y tú con las bolas en la mano, y tú con el palo correspondiente para jugar el magnífico approach que le vas a enseñar a hacer. Exacto. Te damos cuatro oportunidades, parece ser. Exacto. El palo que tiene es un hierro 8, y recomiendo a toda la gente que está empezando en que no se obsesione con coger el sand, ¿vale? para aprochar. El sand es que cogerlo para aprochar, bueno, cuando tenga la bandera muy cortita. Aquí que tenemos la bandera un poquito más lejos, os recomiendo más que uséis un hierro, bueno, en su caso sí un 8, porque lo hemos cogido para pegarle aquí, y aquí vamos a aprochar, pero con un piche, un 9, que hagamos rodar la bola, y también porque mientras más corto sea el movimiento, las opciones de cargarla son más pequeñas. ¿El pad podría valer aquí que está segadito o no? Hombre, siempre se dice que más vale un mal pad, que incluso... Sí, por eso, por eso. Pero yo soy partícipe de hacer ese gesto, ese mismo swing, esa misma amplitud de movimiento, hacerlo con un hierro 8, en que la bola salta a esta zona que es irregular, y a partir de ahí rueda. Vale. Para ti, cada primera vez, pues te va a ser mucho más fácil, ¿vale? Ponte aquí, voy a hacer un ejemplo. Estabas en la legión antes, ¿no? Porque vas en manga corta, tío. Ahí, es que... Hacen fresquito, quieto, quieto, quieto. Ahí, ahí no me molesta. Él va a hacer el golpe para que disfrutes con él. Vale. Esto es un truco, ¿vale? Hay que tener cuidado en no darse el tobillo, pero es una manera de limpiar el palo también. ¿Vale? Apoyamos el palo, ponemos los pies más juntitos, ray móvil, mano izquierda arriba, mano derecha abajo. Y ahora, el movimiento, lo que he dicho, como si fuese un pateo. No hay que imprimir fuerza con las manos, simplemente hay que balancear el palo y va y la mete. Ah, no, no. Me ha quedado una mijina corta. ¿Vale? Una mijina es un poquito menos que un huevo. Entendido. ¿Vale? Vente tú ahora, coge este. Qué follón con los cables, tenemos que comprar otro más. hay que comprar uno de... A ver si viene algún patrocinador de telecomunicaciones. Pues sí. Ahí, bien puesto y ahora, si te das cuenta, cortito, si con que le bote la bola ahí, rueda. Bueno, bueno, esta era la prueba. ¿Le has apretado un poquito las manos? Ahora tranquilidad. ¿Vale? Pero me has visto que es fácil levantarla, ¿no? No busques levantarla. Pues ahora va y la mete. Exacto. Ahora va y la mete. Ahora va y la mete. Por esto, por esto, digo que es bueno un hierro 8 o un hierro 9 porque hacer el movimiento más corto no lo das bien pero el fallo es bueno. Venga, esta es la definitiva. Ya la preparamos para que entre. Ya está. Además, se ha suscrito al canal. Y está suscrito, es verdad. La línea. Bueno. Hombre, para ser la primera vez no está mal, ¿eh? No, yo no lo había dado. Hay otro que repiten más y no les sale igual. Pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Pateamos, ¿no? Vamos para allá. Toma. Tenemos un pad. Este pad es mágico, las mete solas. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, prueba con las tres. ¿Esta? La primera ha sido esa, que se le ha quedado muy bien. O sea, para ser la primera ha tirado muy bien. Venga, pues tira esta. Tranquilidad, que se te va a sorrir. El pad aquí hay que tener un poquito la postura de Playmobil y dejar los brazos un poquito más relajados. ¿Vale? Recuerden, técnicamente, la postura de Playmobil. Observen. ¡Uy! ¡Uy! Vamos a la siguiente. Ahora, mete un gol, anda. Mete un gol, suavecito, que estamos cerquita. Vamos a ver con la... Ahí, allá. Tira con él y a ver qué pasa. Venga. Igual, le hace falta más distancia. Sí, límpiamos. Ahora, un poquito. Ahí, ahí está apuntando bien. Venga. ¡Entró! ¡Ja, ja, ja! Tú querías que entrara, pues ya lo has conseguido. ¡Ja, ja, ja! No, tengo que meter esta, tengo que meterla. Sí, sí. Venga, aquí. Ahí va. ¡Uy! ¡Eh, también! Bueno, y entonces, ¿qué futuro tenemos con el Pozo Albense y contigo en el mundo del golf? Yo, yo que no me conformo nunca con nada. Eso es lo que pasa con el Pozo Albense. Yo tengo que marcar esto sí o sí. y si no la ponemos ahí. Vale. Porque tiene poco tiempo, si no, este deporte será... Sí, se le da, se le da. Sería muy bueno. Tira, vería aquí. Sí, 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 la tengo que meter, si no, no me voy, ¿eh? Ah, venga, pero un poquito más lejos. ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! Aquí. Ahí, 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 nada. Escúchame, esto, tú sabes lo que pronostica. Esto es parte del guión, ¿eh? ¡Incúntalo otra vez! Esto es parte del guión, me han dicho, no puedas meterla, y es lo que estoy haciendo. Exacto, he quedado un poco más, ahora voy a demostrar que soy capaz de meterla. No, no, ahora voy a demostrar que soy capaz de meterla. Ahí le tenemos, concentrado. ¡Ville! ¡Ya! Toma, ponla desde más cerca, anda, déjale que la meta, que es lo que queremos. Escúchame, esto es lo que pronostica, son la cantidad de goles que van a meter ahora. ¡Ja, ja, ja! ¡Tío! ¿Qué pasa, tío? Espera. ¿Se la presionó? ¡Lo va a meter! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, por favor! Yo creo que es mejor que hable de otra cosa, ¿verdad? ¿Cómo te digo? ¡Ya! ¡Cada la gotera! No puede ser. Estamos dejando los goles para el Villarreal. Para el Villarreal, ahí está, ahí está. Bueno, futuro del equipo, tuyo y del golf, estamos casi fuera de tiempo. Tienes tres o cuatro minutos, nada más. Bueno, la verdad que, muy contento que en Pozolán como estamos en esta Dice, este pedazo de campo de golf y este pedazo maestro aquí con nosotros. Y ese pedazo de máquina nueva que hace un rollo. Y ese pedazo de máquina nueva. Y también muy ilusionados con el Pozolávense, esperemos que, en el playoff podamos conseguir algo importante y que Pozolán pueda gozar de tener un equipo en primera división y esperemos que tengamos dos grandes cosas en Pozolán con este magnífico campo de golf y un club deportivo pozolávense en la máxima categoría. Ahí estamos. ¿Se televisa? Sí, sí. ¿Se va a televisar? Sí, sí. ¿Y por internet también? Sí, sí, sí. Lo suelen hechas por Gortv, por Footer, por la federación. Ah, guay. Vale, perfecto. Pues ya saben, tienen que ver el partido. ¿Cuándo es? Bueno, empieza de aquí a dos semanas, el playoff. Son ocho partidos. Ocho partidos. Ya lo sabes. Pues si no hay nada más, ¿nos vamos? No. Bueno, pues esto. Véanme, por favor, los anuncios. Suscríbanse. Llámenme y pongan un anuncio. Y muchas, muchas, muchas gracias por todo. Y este señor volverá cuando quiera y ya jugando al golf en un mes para ir a jugar con los de la PGA. Este ya juega en la PGA y es bueno y vendrá el programa que viene. Y a mí en dos o tres días me tienen que aguantar. Y gracias por aguantarme. Hasta luego. Hasta luego. Ahí, ahí, ahí. ¡Ah! ¡Jole! Me ha salido. Por falvense. Por falvense. ¿Ves? ¿Soy lo que tienes ese andaluz? Que por falvense no sale fácil, pero... ¿Qué haces así? Yo estoy aquí, ¿eh? La cabra lherosa que me deja sin huevos, como falle. Las huevas va para acá. Anda, anda. Nada más tal vez que las gorras... Yo, además, no lo voy a hacer porque no quiero el peso de mi huevo. ¡Jole! ¿Por qué no acaba de salir esto? ¡Ja! Porque tiene un poquito... Un poquito de duración la plaga. ¡Ah! ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio, o usted mismo, sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes, va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación, y además, un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. ¡Ah! Y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722-113-950 o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando. Y gracias. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Alejandro Perich, director de Chile Classic. Yo también escucho Coaching Golf, radio y televisión. Les saludo desde el estrecho Magallanes, en Magallanes, República de Chile, región Antártica chilena, bajo la nieve del invierno local. Un abrazo a todos. Adiós. Escucha si ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Parmotor, Ski & Snow, Finanzas en Golf, hípica española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Soy Miguel Ángel Jiménez y también escucho y veo Golf Coaching Radio y Televisión. Un saludo. Yo también escucho Coaching Golf Radio y Televisión. Pues yo también escucho, ¿cómo se dice? Coaching Golf Radio y Televisión. Es que no lo sé decir tan bien. Para mí es Coaching Golf and Televisión. Muy bueno. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzone lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista.com.co www.SoyGolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.